Muy buenos días, bueno, fantástico día, liquidado, liquidado, liquidado y liquidado. El rally de Bitcoin a los 57k, que ha estado casi, 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 casi yendo a los 58, liquida posiciones valoradas en 380 millones hace un rato, ahora posiblemente sean algunas más. O sea que bueno, bien, maravilloso, todo lo que tenemos vale mucho más, en dos patadas. Y luego la gente dice, no es posible, no es posible, esto sigue siendo una bruja, que pueden estar creando una, yo no digo que no, pero que podemos aprovecharla como han hecho todos los hijos de puta a lo largo de la historia, pues también, y creo que esa es nuestra misión. Pero, Dios mío, oh, pero, ¿por qué? Boom, el volumen de los ETF están batiendo récords. Esto para los, bueno, ¿cómo decir? Bíblicos de Bitcoin que decían que los ETFs no, 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 esto no influyen en el precio de Bitcoin. Venga ya, venga. O sea, una cosa es que tú estés creyendo en Bitcoin como si fuera una Biblia, ¿vale? Un Dios. Y otra cosa es que no te atañas, no te vas a poner los pies en el suelo a la realidad de las cosas. Venga, por favor. O sea, esto es lo que está moviendo el precio de esa manera. Que Bitcoin se iba a mover igual con o sin ETFs y va a hacer su ciclo, etcétera, etcétera. Sí. Pero estos están impulsando el precio de Bitcoin muy por encima de las previsiones de lo que podía darse. Muy por encima. O sea que, en fin, vamos a la realidad y vamos a hablar de realidades. Yo sé que a muchos de vosotros nos gusta que yo diga las realidades, pero ahí están. Ahí están viendo pasar el tiempo. Bueno, por otra parte, vamos a ver aquí, porque quiero ver dónde tenemos la dominancia del títer, tríter, del tríter, porque esto nos va diciendo cosas muy interesantes. USDT bajando un 2.35. ¡Plaz! ¿Dónde estamos, señores? ¿Dónde estamos? Bueno, vamos a ver ese diario porque en 4 horas chungo. Donde queríamos empezar a estar, ¿sí? ¿Vale? Esto ya empieza a entrar en la zona, ¿vale? En la que probablemente, si ya nos diga, ¡uy! Podemos tener un pequeño retroceso. Pequeño, ¿vale? Tampoco porque ya lo que he dicho, ¿no? Bitcoin, los retrocesos más allá de un 20%, 25 a lo sumo los veo bastante complicados. ¿Por qué? Porque hay un FOMO tremendo. Y este FOMO va a seguir. ¿Por qué? En primer lugar, mientras los ETF sigan comprando, va a ir arriba. En segundo lugar, ayer ya vimos una noticia, ¿vale? La pequeña guerra que va a haber con los Bitcoiners o Cryptoiners a lo largo de las elecciones en Estados Unidos. El maquillaje de toda la economía hasta que eso se produzca. La cantidad de elecciones que hay en medio mundo este año. Eso va a hacer que maquillen la economía. Y dice, joder, ¿cómo es posible? Si todo el mundo sabe eso. O sea, todo el mundo conoce esa información, ¿vale? Pero sin embargo, la gente no la usa porque la gente está por uvas. Además, vosotros sí estáis ahí. Sí estáis atentos a lo que pasa en el mundo, ¿vale? ¿Cuánta gente tiene Kipto? El otro día salió un informe, un 6% ya. Hemos pasado un 3, pasamos a un 5, ahora estamos en un 6. Pero es un 6%. El otro 94% está por uvas. Y quizás esté a por uvas el 90%. El 4% que queriendo entrar no sabe, no tiene todavía. ¿Vale? Y esa es la realidad. Pero si no, no tenías más que ir a la calle todos los días. O sea, ¿vale? Entonces, bueno. Bien, bien, bien. Paravilloso que está entrando donde tenemos que entrar. Por la parte de Bitcoin. ¡Bum! ¿Dónde se nos ha ido? Al recordar ayer, si vimos y hicimos el vídeo. Y el TP4 y el TP1 de este último retroceso coincidían. Por eso los bautizamos así. ¿Qué ha hecho? Atravesarlo. Vamos a atravesarlo aquí a tope. ¿Qué creo yo que va a hacer ahora el movimiento? Pues más o menos algo todavía puede venir arriba, hacer que se apoya y luego venir aquí, tontear. ¿Vale? Aquí debería hacer un rango. ¿Vale? Luego volver a subir. En principio, ¿vale? O sea, esto es un poco la idea. Que suba o baje, ¿vale? Eso ya no lo sé. Lo normal es que cuando hagas un rango de ese tipo, subas. ¿Vale? Es simplemente un esquema que ya conocemos todos. A ver si vamos a estas alturas a no conocerlo. Vamos a ver si puedo verlo aquí. ¿Vale? En mi pizarra de las locuras. ¿Vale? Es decir, ¿cómo son esos rangos? Horizontal, disparo. Horizontal, disparo. Ahora tendrá que hacer horizontal. Horizontal, quizás con el halving un poquito y disparo. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. ¿Puedo equivocarme? Por supuesto, porque además me equivoco mucho. O sea, me equivoco un mogollón. En fin. Vamos al lío, señores. De momento, esas son las zonas. ¿Y qué pasa ahora mismo con el Total Market? Uy, alerta, NFL. Bien. Pues que se ha disparado. Se ha disparado una auténtica barbarité. 2, 0, 7. 2, 0, 7. Su siguiente zona de soporte la tenemos ahí. Vamos a dibujársela. ¿Vale? Bumba. Así que, oye, que consolida por encima de 2. Esto va a ser una noticia estupendísima. Estupendísima. Y las altcoins, claro, flying que te fly en unas, otras más, otras menos. Porque al principio Bitcoin sale disparado. Ahora lo que necesitan es que Bitcoin se estabilice. ¿Vale? Porque mucho dinero de las altcoins se va, boom. ¿Dónde? A Bitcoin. Vamos a la dominancia de Bitcoin. ¿Veis? Subiendo. El títer baja. USDC baja. ¿Vale? Vamos a la parte inferior donde tengo yo aquí los US. ¿Veis? USDC baja un 1,40. Otro 1,40. USDT baja un 2,5. Baja más. Un punto más todavía. ¿Vale? Y Bitcoin, pim, pam. Toma la casita. Para arriba. Dominancia. Arriba. El dólar. Vamos a ver si me carga el dólar. Aquí está. ¿Vale? Bajando. Qué cosa que nos está viniendo de maravilla. Y nuestras queridas altcoins. Vamos a irnos a la lista de pares USD. Por cierto, tengo algunas pendientes de ver. Las veremos esta tarde, si Dios quiere. Y el tiempo acompaña. Bueno, pues de momento Binance ayer rompió la resistencia importante. Los 3,89, 3,90. Y a consolidar por encima. Vamos a perdedora. Primero. Vamos a ganadora. Venga. Ya que se me pone en contra. Tita. Tita tiene un pedazo de notición el día de ayer. Y por eso sigue lanzada. Sigue a tope. La tenemos en cartera. Estamos encantados. Y es uno de los, bueno, pues de mis grandes apuestas para el ciclo. Porque aparte de la cartera pública, yo la tengo en mi propia cartera. Evidentemente. Y, bueno, ¿qué pienso? Pienso que va a llegar arriba. Ya sabéis que mi objetivo en Tita está aquí arriba. ¿Vale? Y os voy a dar aquí. ¿Vale? En el TP1 global. En la zona de 22, 23. Más o menos. Creo que es donde será su movimiento. La medición fue del mínimo al máximo. ¿Vale? El TP1 global. No lo marca ahí. Pues es mi objetivo. ¿De dónde estamos? ¿Ahora cuál sería? Pues estamos hablando de un 931%. Es decir, que los 100 pavetes que le hemos metido por aquí abajo en la cartera, ¿vale? Pues más o menos fue como por aquí. Pues eso se supone que llegaremos a hacer 2.000 con esos 100. ¿Vale? Vamos a ver si esto es así. Si no es así. Ese es mi objetivo. Que va por temporalidad. Es decir, que si antes de terminar ciclos y demás ha pasado ese objetivo, evidentemente seguiremos más arriba con ella. ¿Vale? Esto es para que os hagáis un ejemplo. Si alguien quiere seguir la cartera de altcoins, que busque un vídeo que se llama Nos vamos de compras. ¿Vale? En el canal. Ahí tenéis una cartera que dice, ¿estáis a tiempo de hacerla? Por supuesto, porque todavía no hemos pasado al halving, señores. Si no hemos pasado al halving, el rally de verdad de las altcoins no ha comenzado. A pesar de que está habiendo unos disparos tremendos. ¿Que pueden retroceder? Por supuesto que sí. ¿Vale? Bien. Dicho esto, Pepe, que ya despertó en el día de ayer, tuvo un buen despertar. Fijaros cómo ha roto los máximos anteriores. Sigue al alza. Tiene una comunidad muy grande. Atentos. Illuvium, brutal. Muy bueno. Estos regalos de hace unos años me van a venir de maravilla. ¿Vale? Porque sigue batiendo. 127 ya. Hot, RTM, Bitcoin Cash, 8.59 al alza. Otro que hay que tener, vamos, muy en cuenta. Todas las que veis en verde están en cartera. ¿Vale? En verde me refiero con la marca verde que hay aquí a la izquierda. A ver si la gente se va a pensar que son todas estas. People, Zell, Flux, también un 7.97. STX, 6.30. Bueno, este STX, a por los máximos históricos. ¿Vale? ANKR, muy bien, un 7%. Bien, le viene muy bien porque necesita salir de este, bueno, este ciclo vicioso en el que está. En el momento que pase la zona de los 0.38, creo que se irá a los 0.53. Apuestos máximos ya de una forma más clara. ZCash, me alegro un bollón que intente salir del pozo porque, joder, tremendo. Litecoin, igual, en cartera, bicho verde, pues eso. 5,19. Muy bien. Tiene que seguir saliendo de su igual, de su propia historia y al final saldrá. O sea, que nos quepa la menor duda. Tau, de hecho, es de esas monedas que yo creo que van a sobrevivir a todo. Tau, 5. Bueno, ahí está. ¿Vale? Claro que no vamos a andar con más historia. RIO, 480. También está en cartera. Esta es la que tenemos olvidada ahí en el otro exchange. Nos lleva un veintitantos por ciento de beneficio. Con lo cual, pues bastante bien. Pero esto es para bastante más tiempo. Root, que la trateamos. Pues ahí está. De las tres compras previstas, solamente se está haciendo una. Y llegamos a posible zona de venta, ¿vale? Mi objetivo sigue siendo el mismo. Es decir, desde la compra, si yo voy a hacer tres compras, ¿vale? Y después de la primera salgo al alza, mi objetivo, si estaba un poquito antes de la zona de resistencia, pues ahí es donde voy a comprar. Siempre un poquito por encima del soporte y un poquito por debajo de la resistencia. Treinta y siete, treinta y cinco por ciento más o menos creo que lo vamos a sacar. Pues fantástico. Dodge también, 5.20. Está ahí resucitando. Tres cuartos de lo mismo. Necesitamos que pase esa línea que tengo ahí de los diez centavos de dólar y a por la siguiente resistencia importante. Poco a poco esto, en cuanto Elon Musk se tira un PDT, pues seguro que pasará hasta la resistencia. Pon, Phantom, Uniswap. Vuelve otra vez a la carga, un 4% al alza, haciendo banderita en la zona después del subidón que se pegó. Ahí reclamando su puesto de reina de los swaps. XPR, Key, Bitcoin contra el euro. Rune. También la tenemos en cartera, un 4% al alza. Muy bien. Y por encima de Rune que tenemos, a Riff. Riff, que bueno, lo ha pasado un poco mal. Y yo pienso que debería estar pasándolo un poquito mejor. Es una desinteresante. Pues bueno, creo que tiene que pasar esta zona que tenemos aquí entre estas dos líneas a los 0.0.22. En el momento que lo pase, debería de empezar un pequeño rally. Pero el juego está dura. Está pasándolo mal, ¿vale? Porque es que hay tantos proyectos de ese tipo. Hay tanta competencia. Que bueno, es lo que hay. Waves, un 4,21%. También Waves a mí me gusta contra el Bitcoin. Naka, 4,32. A por la resistencia, ¿vale? Sí, en esa pelea. De momento, ya vimos que estuvo haciendo un máximo, un mínimo, otro máximo, otro mínimo ascendente. Y a buscar un máximo ascendente a tocar. A tocar ya. A tocar la resistencia. Posiblemente luego tenga otro mínimo. Y ya empecé a intentar romperla de verdad para ir a por los máximos históricos. Nakamoto Games. Otra elegida dentro de la cartera. Llevamos un año brutal con Naka. O sea, y bueno, pues fijaros que desde lo que ha sido, ya no desde noviembre, ¿vale? Desde lo que ha sido primeros de año. Vamos a la zona de la persona, personalmente en la que yo le metí chicha, pues es un 1.500%. O sea, que está bastante bien. Trias, 3,68. Muy bien también. Consolidando la posición. Y Shiba. Shiba, otra de las que están llamadas. Pues veis lo que ha hecho Pepe, ¿no? Pues yo creo que Shiba hará algo parecido en el momento que pase esta zona de resistencia y esta línea de tendencia que tienen en todo este movimiento. ¿Vale? Llegó a unos mínimos. Ya tenemos un máximo, un mínimo ascendente. Otro máximo ascendente, otro mínimo ascendente. Necesitamos en el siguiente ya romper esta línea de tendencia y esa zona de resistencia que está situada en los 11.65 aproximadamente, ¿vale? Es 0.00.4.0.11.65. Y bueno, poco más que añadir. La verdad es que maravilloso, fantástico. Ahora simplemente esperar a que todo se recomponga un poquito. Esta tarde veremos las que tenemos pendientes. Y oye, enhorabuena a los premiados. Fantástico el movimiento. Vamos a ver hasta dónde sí, hasta dónde quiere llevar. Fijaros cómo estamos en el RSI de 4 horas. Está tremendo. El de diario ha roto la divergencia que podía generar. ¿Vale? Porque estamos subiendo, pero había bajado un poquito, pero ya la ha roto. Es decir, ya estamos por encima del punto anterior. O sea, que divergencia rota. O sea, que seguimos muy, muy alcistas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a estar ahí arriba? Quién sabe dónde. Vamos a ver, hoy es martes, el resto de la semana. Súper importante. Y fijaros cómo estamos en semanal. Que nos habíamos relajado un poquito, pero nada. Otra vez, pum. Volvemos a la carga. Y semana tremenda. Está brutal. Bueno, si nos vamos al mensual, ¿qué vamos a decir del mensual? Menudo mes. Menudo mes. ¿Vale? Y eso que se dice, bueno, febrero es un mes raro, tal, cual. ¡Buah! Tremendo. Tremendo, tremendo. Por sorprendente, por inesperado. Vamos a ver qué pasa con marzo y abril. Normalmente, si hay algún retroceso, yo creo que es que ya es post-halving. Normalmente después del halving, dos, tres semanas, suele haber ahí un poquito de tal. ¿Por qué? Porque la recompensa va a la mitad. Además va a haber mucho desconocimiento por parte de muchos inversores en ese aspecto. A no ser que, bueno, estudien bien las gráficas y lo vean. Los mineros tienen mucha presión en ese momento. Así que, bueno, creo que es bastante interesante lo que va a pasar. A mí, yo lo estoy viendo con mucha intensidad. Muy bien, fijaros, otra vez vuelve a la carga Bitcoin. Así que, oye, fantástico. Enhorabuena a los premiados. Y a por todas. Chicos y chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.